Hola a todos y a todas, bienvenidos otra vez más al canal. Hoy lo que os traigo es el book haul de los meses de marzo y abril, así que nada, vamos a empezar. En estos dos meses me hice con la segunda y tercera parte de la trilogía grisa de Leibardugo. Consta de Sombra y Hueso, que es la primera parte, Asid y Tormenta, que es la segunda, y Ruina y Ascenso, que es la tercera. Estos libros me han encantado, ya están leídos. Os tengo que hablar un poco más en profundidad sobre toda la historia, sobre los personajes, y creo que igual voy a hacer un vídeo aparte sobre la trilogía, no lo sé, según cómo me dé. Pero bueno, que sé que me han encantado. Tenéis las reseñas de estos libros en la cajita de info, en mi blog, si os queréis pasar. En marzo me llegó por parte de Nocturna Antihéroes y Viaje Paréntesis de N.M. Pascual. Y bueno, ya os hablé de este libro en el vídeo anterior, que os dejaré por la y si no habéis visto la reseña. Me gustó, lo que pasa que, claro, a ver, en comparación con los demás libros de las autoras, no es mi preferido, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que la historia, los personajes y demás está muy guay, es original y me gustó bastante. Y lo mismo, tenéis la reseña en mi blog y en el canal. También en el vídeo de la reseña del Antihéroes os hablé de la chica invisible de Blue Jeans, que esto me lo compré con el cuadernito, que os lo enseñé en ese vídeo, en el cual os hablo de la chica invisible. Tenéis que ir a like, ahí está la reseña. Y en mi blog también, por supuesto. Es que le estoy dando muchísima caña a mi blog, o sea, estoy actualizándolo muchísimo y ahí os hablo más en profundidad de los libros que leo. Y nada, que me gustó mucho, os lo recomiendo bastante, es un thriller juvenil bastante guay. Es la primera vez que leo algo del autor y no descarto leer algo más. Bueno, de parte de Reptapel me llegó La última en enterarse de Micaela Smeltzer. Tenéis el unboxing en mi Instagram, en la sección de las historias destacadas, que pone unboxings. Ahí lo tengo guardado, me vino, no sé, muy bonito, con un papel así rosa, con una pegatina de erizos, con un llavero. Me vino muy bien envuelto y me hizo mucha ilusión. Y bueno, pues es la primera vez que colaboro con la editorial a través de mi blog y ya está leído este libro, por lo cual ya os hablaré más en profundidad de él, aunque, bueno, en el canal. Aunque en mi blog ya os he contado lo que me ha parecido. Otro de los libros, y es que este, bueno, tengo mil ganas de leerlo, o sea, me voy a poner con él en breves, y es El regreso de Anna Crowell, de Janet G.S. Que, bueno, si no conocéis a la autora, es la autora de los libros de Quién mató a Alex, que me encantaron. Sé que son unos libros que tienen reseñas negativas, reseñas positivas, bueno, es un poco, está ahí, ¿no? Pero a mí me gustaron mucho y tengo muchas ganas de leer este. No sé, voy con mucho hype, espero no darme el golpe, pero bueno. Y nada, estoy muy feliz, espero leerlo ya os digo pronto y ya os contaré qué tal. Y por último, os enseño estos dos libros que me llegaron por sorpresa, que, bueno, espero darles una oportunidad prontito. El primer libro que os enseño es este, que es el de César Poetry. El libro se titula Contigo una y otra vez. Y por último, el otro libro que me vino por sorpresa es El diario de las emociones de Anna Llenas. Es un libro muy especial porque es, mira, bueno, me vino en el paquete con pegatinas y demás. Tenéis el unboxing también en mi Instagram. Me vino dedicada y con un dibujo muy bonito. Creo que es muy chuli con un gatito. Y me hizo mucha ilusión. Y bueno, es un libro que le he estado echando el ojillo y está muy bien. No lo he empezado todavía. Lo iba a empezar, pero no he tenido el momento para ponerme. Ha sido una semana un poco caótica. Pues eso, trata sobre las emociones. Entonces hay un apartado aquí en el cual nos vienen todas las emociones. Voy a que los enseño al revés, lo siento. Bueno, como podéis ver, está la calma, el miedo, la rabia, la tristeza y la alegría. Y en cada apartado vamos a tener una serie de ejercicios en los cuales podemos ir dibujando, desahogándonos. Puedes escribir, da igual, lo que quieras. Es un libro más dedicado a gente más adulta, aunque también los niños lo pueden hacer perfectamente. Los niños más pequeñines. Por lo que he podido ver, creo que puede estar muy guay. Y nada, estos son todos los libros que conseguí en estos meses. No he conseguido muchos en comparación con otros book hauls. Pero últimamente no es que esté haciéndome con muchos, muchos libros. Y nada, pues eso, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si os haya llamado algún libro la atención y demás, pues me lo podéis decir en comentarios. O si ya los habéis leído y me queréis recomendar ese libro y que queréis que lo lea ya de ya, pues también me lo podéis decir en comentarios. Y nada, yo espero también en mis redes sociales que os dejaré todo en la cajita de información, en mi blog, en todo eso. Aunque en Instagram le tengo un poco más abandonadillo. Que nada, os mando un beso muy, muy grande. Que os espero todos los lunes a las 5 de la tarde. Así que nada, hasta la próxima. Adiós.